James Webb descubrió un enorme y extraño objeto. Bienvenidos a un nuevo video, donde te traemos todas las noticias y descubrimientos de nuestro universo. Donde dichos descubrimientos te sorprenderán y sabremos de la vida más allá del planeta Tierra. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún detalle y descubrimientos de nuestro universo. El telescopio espacial James Webb ha revelado una realidad científica del enorme cosmos. Recientemente ha detectado en nuestro universo un objeto gigante oculto. ¿Qué clase de objeto masivo encontró el James Webb? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué consecuencias trae su enorme tamaño? Quédate para que descubras cómo el James Webb detectó un enorme objeto 100 veces mayor a la Vía Láctea y otras cosas. Uno de los campos más vastos de la historia es sin duda alguna la astrología. Los humanos cada vez se asombran más con lo que nuestras generaciones han descubierto de nuestro espacio exterior. Con la introducción de instrumentos como el poderoso telescopio espacial James Webb, habrá muchos más avances científicos del espacio exterior. Por esa razón, el costo del desarrollo del James Webb y sus complejidades de 10 millones de dólares es comprensible. Los científicos y la población continúan sorprendidos por el tamaño de los objetos. La galaxia Alcioneo es uno de los descubrimientos más grandes y es una prueba de que la naturaleza está impulsada a llenar la inmensa extensión del espacio para albergar vida. Lo que lo hace más intrigante e interesante es su descubrimiento accidental, igual que muchos otros descubrimientos. Los astrónomos investigan las radiogalaxias para aprender más sobre el génesis y desarrollo de las emisiones de radio. ¿Sí te da curiosidad qué es una radiogalaxia? Alcioneo es una. Se trata de una galaxia con un agujero negro supermasivo en su centro. Mientras la materia cae en el agujero, se crea y se libera energía. También se conoce como núcleo galáctico activo. Su nombre Alcioneo es de origen griego y los investigadores lo eligieron al ser el hijo de Urano, el dios primordial del cielo. Las radiogalaxias son objetos comunes formados en un entorno de baja densidad y tienen una longitud lineal total predicha de al menos 2.3 millones de años luz. El descubrimiento de la galaxia más grande jamás observada se atribuye a un equipo dirigido por el estudiante de doctorado, Martin O'Hai. ¿Qué tamaño tiene la radiogalaxia Alcioneo? Sabiendo cómo hacen las medidas de cosas en el espacio, los astrónomos solo pueden capturar las imágenes desde una sola perspectiva, la del planeta Tierra, por lo que solo pueden tener un estimado de la longitud de la galaxia. Otro aspecto sorprendente de este descubrimiento es que coloca en dudas varias teorías sobre el desarrollo de las radiogalaxias. Se descubrieron más de 1.000 radiogalaxias, pero solo 10 de ellas tienen más de 10 millones de años luz. El lot de R2 fue reprocesado eliminando las fuentes compactas angulares. Las imágenes que produjo permitieron investigar un nuevo dominio de sensibilidad para los lóbulos de radiogalaxias. Por esto constituyen evidencia intrigante para la búsqueda de radiogalaxias inexploradas de vasta longitud angular. Los científicos se entusiasmaron con el descubrimiento de Alcioneo, porque sus penachos revelan detalles sobre algunos de los filamentos más difíciles de definir de la red cósmica. Se llama red cósmica el universo moderno, que es similar a una red de hilos y nudos llamado filamentos y cúmulos, respectivamente. Lo difícil es detectar el medio entre galaxias. Solo pocas veces se ha detectado. Se espera que Alcioneo altere esto. Durante varios años, los científicos han hablado de la forma de las plumas de las radiogalaxias. Podrían ser afectadas por consecuencia de los filamentos. Aún así, hasta el descubrimiento de Alcioneo no había encontrado tal conexión. Lo que revelaron es que las plumas de Alcioneo son muy grandes y raras. Por lo tanto, el medio circundante las puede moldear relativamente fácil. Entonces, ¿cómo se hizo tan masivo Alcioneo? Teniendo algunas hipótesis, los investigadores que hicieron el hallazgo de Alcioneo creyeron que lo producía un gigantesco agujero negro. Un gran número de estrellas con mucho polvo de estrellas. Eran corrientes de chorro extremadamente poderosas, pero determinaron que Alcioneo no destaca en ninguna de las tres características ya mencionadas. La verdad es que es un misterio de dónde es su origen. Se sabe que cada planeta tiene dos o más lunas. Nuestro planeta, por ejemplo, tiene una. Un estudiante de secundaria tiene el conocimiento para saber que algunos planetas como Neptuno y Júpiter tienen varias lunas. Lo que es poco común son asteroides con lunas. Un aproximado de 150 a 1.1 millones de asteroides encontrados hasta el momento contienen socios lunares. Pero los científicos hicieron un descubrimiento de un asteroide bastante extraño, con tres lunas. ¿Cómo es el asteroide Electra? No solo una, sino tres lunas. Se puede destacar que en el siglo XIX fue visto principalmente como un asteroide. Un asteroide de 160 millas de largo fue descubierto en el cinturón de asteroides que se sitúa en Júpiter y Marte. La primera luna se descubrió en 2003. Su segunda luna fue descubierta unos años después, en 2014. Electra también ha demostrado a los científicos el cómo localizar lunas adicionales difíciles y débiles de encontrar, como las asociadas a los asteroides. Los asteroides son débilmente iluminados y bastante pequeños en el mejor de los casos. Por lo que se podría decir que la más mínima cosa que se coloque a un lado de un asteroide sería más débil y tenue. Lo que significa que sería eclipsado por su asteroide madre, por lo que las lunas más cercanas a su madre y pequeñas son complicadas de detectar. Los exoplanetas se conocen por ser extremadamente esquivos. Esto se debe a que sus estrellas ancla por razones muy similares. Descubrieron la tercera de Electra orbitándola. La primera luna que rodea a Electra está a una distancia promedio de 1.300 kilómetros. Tiene 6 kilómetros de ancho. La segunda luna orbita al asteroide a 340 kilómetros. La nueva y tercera luna de Electra es más pequeña del grupo. Mide tan solo 1.6 kilómetros de longitud. Esto hace que se dificulte verla, en comparación con el asteroide, que es 15.000 veces más débil. Anthony Verdeu y sus compañeros del Instituto Nacional de Investigación Astronómica de Tailandia fueron los que descubrieron orbitando la tercera luna de Electra. El equipo de investigación procesó los datos en bruto del instrumento de esfera montado en el Berdy Lair Telescope del Observatorio Europeo Austral. La esfera captura las imágenes detalladas de los objetos en el espacio. Con la ayuda de un telescopio de 10 metros, puede obtener imágenes más antiguas usando técnicas de procesamiento modernas. Emplea métodos de procesamiento de datos para percibir y borrar luz ancha del asteroide. La nombraron Halo. Los científicos siguen trabajando para comprender otros aspectos de Electra con sus lunas. Algunas de las razones por las que los astrólogos buscan lunas que orbiten asteroides es que aumente la precisión de los cálculos de masa. Si un asteroide no contiene luna, utilizando su tamaño y composición, se puede aproximar por su masa. Aunque el procedimiento puede proporcionar resultados inexactos. El hallazgo de la tercera luna de Electra puede servir como una clase de prueba para revolucionar la manera en que se encuentran los objetos astronómicos. Es valioso tener en cuenta que la luna se descubrió al observar los datos existentes de una nueva manera, teniendo como resultado que muchas lunas pueden seguir ocultas en los datos antiguos, esperando a ser descubiertas. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Te gustaría saber más sobre el asteroide? Házanoslo saber en la caja de comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Y darle a la campanita para recibir las notificaciones. ¡Hasta pronto!